La Policía Nacional presentó el Plan de Seguridad Ciudadana y Humana, encuentro con las familias y comunidades a realizarse del 11 de agosto al 7 de noviembre del 2023. Realizamos encuentros con las familias y comunidades en barrios, comarcas, municipios, distritos y cabeceras departamentales desde el 11 de agosto al 7 de noviembre y concluiremos con un Congreso Nacional de Seguridad Ciudadana y Humana el próximo 8 de noviembre en coordinación con nuestros hermanos de los Bomberos Unidos y el Tendido Territorial. El objetivo de este sistema de encuentros que vamos a implementar es fortalecer el trabajo que desarrolla nuestro buen gobierno para proteger la vida de los y las nicaragüenses y mantener la seguridad de las personas, familias y comunidades. ¿Para qué? Para reducir la peligrosidad del delito, para prevenir los incendios y los desastres naturales, los accidentes de tránsito con víctimas mortales y atender asimismo las adicciones tecnológicas y medicaciones que provocan que los conductores incurran en accidentes de tránsito, como es el uso de teléfonos celulares al momento de la conducción y la medicación que reduce los reflejos al conducir. ¿Cómo haremos estos encuentros? Bueno, en primer lugar vamos a coordinarnos con nuestros secretarios políticos y nuestros hermanos de los Bomberos Unidos desde los barrios, las comarcas, los municipios, las cabeceras departamentales y distritos de Managua, desarrollando encuentros con las familias y comunidades para conocer y dar respuesta a las demandas de seguridad ciudadana y humana. En estos encuentros con las familias y las comunidades, encuentros que realizaremos a nivel nacional, también estaremos abordando el tema de autoprotección relacionado a la seguridad del tránsito. Todas las semanas nosotros venimos como Policía Nacional dando a conocer cómo va el comportamiento de los accidentes de tránsito y es una gran preocupación de nuestro buen gobierno garantizar el trabajo de prevención y de educación a toda la población a fin de reducir la cantidad de personas fallecidas, lesionadas y los accidentes de tránsito que enlutan a nuestras familias nicaragüenses. Por lo tanto, en estos encuentros haremos hincapié al que los conductores, pasajeros y peatones los accidentes de tránsito se pueden evitar con una actitud responsable y prudente. El plan finalizará con un congreso a realizarse el próximo 8 de noviembre en coordinación con Bomberos Unidos y Tendido Territorial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.